110.700.000 dólares. Es el precio que alcanzó una pintura de la serie Meule del pintor francés Claude Monet, vendida el martes en Nueva York en una subasta organizada por Sosbys. La cifra es un récord para el artista francés y uno de los 10 precios más altos vistos en una subasta. El cuadro de 72 por 92 centímetros forma parte de una serie pintada por Monet durante el invierno de 1890-1891 en su casa en Giverny, en Normandía. El propietario que puso la pintura a la venta, un coleccionista anónimo, la había adquirido en 1986 en una venta de Christie's por solo 2 millones y medio. El récord anterior para una pintura de Monet se remonta a mayo de 2018. En una venta en Christie's, la pintura Nymphé à Saint-Fleur fue adquirida en 84.6 millones de dólares.